El Dios que te está llamando Yo me digo, si Dios te está llamando Él te va a capacitar Si Dios te ha llamado Dios sabe cómo va a llegar El momento que unimos Para que lleves a cabo La obra que hay que ir a mirar Yo no sé si tú me estás entendiendo Pero yo me estoy diciendo Que tiene autoridad Que tiene poder Para cambiar la cosa Dios no necesita tu ayuda Dios está buscando tu obediencia Alma mía, no, no Dile a mi pueblo Crevalche Producen una palabra Que cambie la atmósfera Producen una palabra Pero en esta noche yo tengo Noticias para usted en esta hora Si tú quieres recibir unción de Dios Si tú quieres recibir manifestación de poder Si tú quieres ver la gloria de Dios Tú necesitas meterte en la palabra Porque la fe viene por el oír Y el oír Las palabras de Dios Registra Que Jesús Siendo en forma de Dios No tuvo El ser igual a Dios Como cosa A Dios Sino que se despojó a sí mismo Y tomó forma de siervo Y tomando forma de siervo Y haciéndose un poco menor Que los ángeles Se olvidó Y se olvidó Y se olvidó Y se olvidó Y se ha vuelto En muerta de cruz Y como se olvidó Hasta los sumos Los cambiebles Saltó Hasta los más altos Para que en el nombre De Jesús Se nombra toda la gloria En el cielo En la tierra Y en el valor De la tierra Y con la boca Confiesce Que Jesús Es el Señor Para la gloria Para la gloria Para la gloria Para la gloria De Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, Maruca! ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.